Y bien, nuevamente con ustedes, a través de la agencia de noticias andina, nos encontramos en el grupo aéreo número 8 de la FAP. Acaba de llegar el líder de la economía de Papúa, Nueva Guinea, el primer ministro Peter O'Neill. Vemos que acaba de descender, lo está recibiendo la comitiva de bienvenida. Como sabemos, Papúa, Nueva Guinea es un país independiente y soberano desde aproximadamente mediados de la década de los 70's. Antiguamente, este país formaba parte de Australia. A mediados de los 70's se independizó como país soberano. Es un país que tiene una superficie aproximada de 440.000 kilómetros cuadrados. Forma parte de la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea, en el continente de Oceanía. Sus principales valores económicos radican en los productos minerales y también en la pesca. Vemos que el señor Peter O'Neill acaba de ingresar con la comitiva de bienvenida. Ha venido en el marco de la cumbre del Foro Económico Asia-Pacífico APEC 2016. Bien, así de rápida fue la bienvenida al líder de la economía de Papúa, Nueva Guinea, Péter O'Neill. Les tendremos más información a la brevedad. Quédese en nuestra señal. Hasta pronto. ¡Gracias!